¡Ahhh! ¡Ah! ¿Está grabando la cámara? ¡No manches! ¡Está grabando! Bueno, ya que estamos aquí, pues, ¿por qué no mejor hacemos un videoblog de AP? Bueno, pues, esta vez vamos a hablar de la escuela. Comienza normal, como cualquier día, otro de vacaciones. ¡Bien! Sí, desde que te dice tu mamá algo. ¡Bien! Te dice esto. Para tu mochila, hijo, ya mañana entras a clases. También hay otro problema, cuando te vas a dormir. Siempre, este, al último día de vacaciones, cuando ya es de noche, y cuando ya te preparas para dormir, para ir a la escuela, pues, no puedes dormir, ya te acostumbraste a las vacaciones y no puedes dormir. Si no me creen, vean este video. ¡Ya levántate, hijo! También la culpa es de las mamás. ¿Por qué? Si no me creen, vean esto. ¿Tú ya estás feliz de haber regresado a la escuela? Papi, porque voy a estrenar mis útiles. Eso es divertido, estrenar. ¡Ah, no puede ser! ¡Se me olvidó! Sí, hijo, ya vete con tu mamá a desayunar. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Necesito ir rápido a la tienda. Señor, deme todo sobre esta lista. ¡Deme todo, 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 todo! Yo sí me siento feliz de regresar a la escuela porque qué mejor que estrenar todos los útiles. ¿Por qué? ¿Por qué aún tiene la etiqueta? Es para que se vea nueva. Ay, madre santa. Y otra cosa, la tarea. ¿Qué demonios inventó la tarea? Para mí, la tarea... Solamente son trabajitos minis que te envían a tu casa para que estés ocupado y no juegues... ¡Videojuegos! También hay diferentes maestros. Algunos son regañones. En serio, si no me traen la tarea, ahorita se van a ver con mi regla, ¿eh? Esta es la buena onda. Espero que les guste esta canción que voy a poner. Es de... Es un poco... Es un poco rockera, pero es para que se concentren en el trabajo, ¿vale? Esta es la más o menos aburrida. Todo el mundo, todo el mundo, atención, ¿eh? Bueno, que es multiplicado por tres, que te da así, ¿ok? ¡Ok! ¡Eh, eh, eh! Ustedes, no jueguen. Péstenme atención. Vamos a ver la suma. ¿Cuánto es cuatro más cuatro? Es ocho. La cariñosa. Chicos, bueno, pues, préstenme atención en la clase, ¿vale? Hoy les voy a dejar tarea muy larga, pero solamente la van a hacer en partes, ¿vale? Si alguien no hace la tarea, no se preocupe. Yo no le voy a regañar ni nada. Se la vuelvo a mandar sin ningún problema. Y si vuelve a suceder, no importa, de nuevo. Bueno, pues, vamos a continuar la clase. Cuatro más cuatro es ocho, ¿vale? Y una mala noticia. Se acabó el videoblog, sí, sí. Sí, no llore, no llore. Pero muy pronto tendrán más videoblogs, ¿eh? Y bueno, pues, en la caja de comentarios, dime cuál prefieres de las maestras. La regañona, la este, la cariñosa, la aburrida. Díganme en los comentarios. Y dime si, y dime también en los comentarios si te han dejado muchísima tarea, ¿ok? Bueno, pues, espero que les haya gustado este videoblog de AP. Eh, sabes que si quieres más de estos videoblogs, suscríbete, dale a like, compártelo. Y, este, pon en los comentarios qué te pareció. Y espero que les haya gustado. Y hasta luego. Bye.